Venezuela, México, Colombia, 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 Estados Unidos, Estados Unidos, el Señor dice, no pide la toalla, amén. Sé que tu yudo está pensado, sé que sos poco comprendido, sé que las críticas han golpeado su cuerpo y ha crecido, y al llegar a pensar, no será el fin del ministerio, no será que tengo que entregarme 10 segundos, y hacer mis planes, que se me interese. Yo no llamo abogados, yo llamo abogados, no temas, no te desvalles, el Señor fue contigo, es que el pueblo se me reveló, tengas paz, porque tu yudios es mayoría, tengas paz, porque va a haber una revolución en esta iglesia, va a haber una revolución en esta congregación, el Señor dice, es hora de buscar el Espíritu Santo, y va a haber, como la llama del Espíritu arderá, y nadie la va a apagar. Recuerda, ya estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, es Cristo que vive yo. Una persona crucificada, puede mirar hacia arriba, hacia abajo, derecha a la izquierda, pero una persona crucificada no puede mirar hacia atrás, porque la cruz no te permite. Adelante pastor, porque la presencia de Dios seguirá contigo, mi presencia irá contigo, y te daré un mensaje de Dios para este país y para esta nación.